¿Cuáles son los desafíos que tenemos como pueblos zapotecas y como gente que está tratando de hacer algo por el fortalecimiento de la lengua? No hay que dejar de mencionar que nosotros vivimos en un entorno violento, y por violento me refiero a los accesos, a los pocos accesos que tenemos a la salud y que esta atención esté dada en nuestra lengua. También, aunque hay una ley que garantiza el derecho lingüístico de todas las comunidades indígenas, también a varios años de esta ley que haya sido aprobada, todavía hay que estar exigiendo o todavía no tenemos una cobertura en nuestras lenguas indígenas en la administración, por ejemplo. Otra de las cosas que se me hacen bastante graves es que el sistema educativo mexicano obliga la asistencia del nivel preescolar a los niños y niñas de 3 a 5 años de edad. Alrededor de los 3 años de edad, un niño o una niña es cuando comienza a unir más de dos palabras, ¿no? Y en esta edad el niño experimenta una adquisición acelerada de nuevas palabras. ¿Qué pasa cuando nosotros tomamos o quitamos, sacamos a este niño de este entorno familiar, de este entorno lingüístico en el que se está desarrollando en Zapoteco? Lo sacamos, lo metemos al preescolar y en el preescolar la instrucción que se da es totalmente en español. No hay espacio para la lengua. Si ya no hay espacio para la lengua en la comunidad, tampoco se da o se garantiza una educación bilingüe, preescolar bilingüe para estos niños, ¿no? Y eso hace que después de los 3 años obligatorios de asistencia, los padres dicen, pues mi hijo hablaba zapoteco y de pronto, bueno, no de pronto, ¿no? Dejó de hablarlo, no se le olvidó. Y esto pasa porque el entorno de afuera se da en español, la educación se da en español, la tele, el internet, todo está en español. Y en la casa también ya no hablamos del zapoteco. Entonces es obvio que el niño, es obvio que el niño cambie el código, ¿no? Otra de las cosas es que los maestros hablantes de zapoteco, que están en algunas escuelas bilingües, se ubican en zonas en donde no se habla su variante. Y esto es algo bien conocido y los maestros que estarán acompañándonos en esta transmisión o los hijos de estos maestros no nos dejarán mentir, ¿no? Que los mandan a otros lugares en donde las variantes no son cercanas. Entonces, si estos hijos de maestros o sus padres fueron estas personas a las que les prohibieron hablar su lengua, y estos hijos de maestros son los que ahora están al frente de la educación y que no hablan la lengua, ¿cómo podemos exigir una educación bilingüe? Y bueno, estos son como los desafíos que tenemos, ¿no? Hay desafíos, son desafíos un poco o bastante grandes, pero también creo que es momento de pensar en las alternativas. Gracias. Gracias.